Los actuales motores nasteros tienen un alto grado de confiabilidad. De todos modos, cuando cargue combustible, sin importar la marca o modelo del motor que usted tenga, ventile adecuadamente la sala de máquinas. Y antes de cada puesta en marcha, recuerde siempre encender la bomba de extracción de gases de cintina. Nunca olvide este procedimiento por su seguridad. www.comunidadnautica.com Sumate. Sé parte de este mundo.